modo pantalla completa para activar la pantalla completa presionamos menú y luego seleccionamos la opción pantalla completa con el botón del centro que simula un enter de esta manera el panel lateral derecho desaparece la cartografía está en un tamaño más completo y la información dinámica la tenemos en una barra superior y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.